Nadie puede negar que Cristian Cueva está volviendo a su mejor versión. Ya les habíamos hablado que teníamos mucha información sobre los fichajes que se van a realizar posiblemente después del Mundial. Y el siguiente en la lista, ya habíamos hablado de James Rodríguez, es Cristian Cueva. Nosotros hemos podido averiguar por medio de lo que está saliendo en Internet, sobre todo en la Deep Web, sobre el posible fichaje de Cristian Cueva a la Serie A, exactamente a la Fiorentina de Italia. Muchos están diciendo que hay veedores del equipo italiano mirándolo desde muy de cerca y están posiblemente ya confirmando en los próximos meses el posible interés por el jugador peruano. La prueba de fuego para muchos de estos jugadores va a ser el Mundial, ya que los fichajes se van a realizar después del Mundial. Solo queríamos informarles que la Fiorentina es uno, no es el único, es uno de los equipos grandes que están interesados en el jugador peruano. Ahora te vamos a dejar con un resumen y un compacto de las mejores jugadas de Cristian Cueva en su último partido con el Sao Paulo. Espero tus comentarios y opiniones. Se ve que Reinaldo abierto por izquierda, cerquita tiene a Yusilei, también viene a buscar Hanson. Otra falta, pero es una de pegar, impresionante. Un balón largo por el medio que viene a buscar Cueva. Intentaba bajarla de cabeza. En el equipo local no tiene amonestado por ahora San Pablo. arrancaba ahora yo soy de ahí militado metía la pelota en el área y el rebote el suceano podía daniel costa y ahora ha quedado con la contra y se va a pedir cueva arranca con una bala diego soja está por la derecha se devoró un poquitito se puede entrenar en este equipo de serie tuve la oportunidad de entrenar ahí en este estadio estadio Rey Pelé Cristian Cueva, Valde Trujillo gran pase por ese acorde de esto va a subir, Valco Gilerbe la mete a la ventina del público la presión es aire el público de la ciencia 32, casi 33 la idea es buena Valco Gilerbe con la pelota y subire San Pablo a los 3 minutos del segundo tiempo viene para Cueva, toca para Gilerbe, está el primero seguido pegando largo, está, 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 gol tremenda jugada por parte del equipo de San Pablo Marcos Gilerbe tratando de buscar ahí al jugador Demé que llegaba al segundo palo solito para definir esta jugada descolgó Sinado y salió jugando por el medio con Cueva buen peruano va, ese viene, lo tocan de atrás el tiro libre para San Pablo y ahí se ve, cambio de velocidad y la infracción por parte de Gilerbe segunda tarjeta Maruja está lindo el partido va, Nene, va para Cueva ven peruano por el medio hasta ahí nomás sale de fondo Sandau tranquilo va, le hablaban antes va Cristian Cueva gol de San Pablo de San Pablo lo tiró muy bien al peluano Cristian Cueva San Pablo gana 2 a 0 por parte de Cueva ahí se ve que remata perfecto por parte de Cueva intenta adivinar al lado del portero San Pablo respira ha dado una gran, un gran paso por ganar el partido Cueva trata de disparar la definición del portero y ahí busca el disparo toca y toca a San Pablo oh ha militado arranca Marcos la va tocando para Cueva muy bien Cueva va para Marcos Gilerbe juega con Diego Sosa Tatiana Hudson tocó para Marcos Gilerbe levantó un perundazo largo a correr Cueva por ese lado puede venir el centro atrás le pega el costa Sosa y el balón que rebota al corner buena lectura del juego por parte de Cueva que ya sabía que está llegando ahí Diego Sosa que es también muy inteligente no trata de hacer su carrera al lado de la defensa cuidado que está mal parado el local y va la Cueva mete el peruano va para Sosa va Diego bastante libre lo viene Marcos Gilda la mete por el medio Valtero libre de Cueva la pelota que rebotó arriba el arquero monta saca con los punios da un pulso la Cueva voló bien voló bien Cueva especialmente en la 5 de la 4 no no participativo Cueva crisado marco 6 6 8 5 6 6